Adanelí Núñez nació en Guadalajara, Jalisco, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Núñez comenzó su carrera en televisión en el 2003 en la telenovela de Televisa Bajo la Misma Piel, junto a Kate del Castillo. Un año más tarde protagoniza la telenovela colombiana Amor de Mis Amores. En el año 2007 participa un cortometraje llamado Expresso donde interpreta a una muchacha italiana. Luego en el 2008 participa en la telenovela Querida Enemiga, con Ana Layevska, Carmen Becerra y Gabriel Soto. Ese mismo año interpreta a Ana Gregoria Bravo, en la telenovela Mañana es para siempre. Junto a Lucero, Silvia Navarro, Fernando Colunga, entre otros. En el 2009 interpreta a Corina en la telenovela Atrévete a soñar. Junto a Dana Paola, René Strickler y Vanessa Guzmán. Un año después interpreta a Ingracia en la telenovela Zacatillo. Un lugar en tu corazón. Con Ingrid Marz y Jorge Aravena. Luego en 2011, aparece en la serie El Equipo en el papel de Lucila. Ese mismo año actúa en Amorcito Corazón como Adela. Y en la que no podía amar como Carmen. En el año 2012, participa en Cachito de Cielo donde interpreta a Julia. En el 2015, reaparece en las telenovelas como Kisela en A que no me dejas. Apareciendo en las dos etapas de la telenovela con Camila Soddy y Arturo Peniche. Y ahora, en la noticia. Desde el 2015, participa en el McCarthy y Arturo Peniche. En el 2015, participa en la Tlenovela con Camila Soddy y Arturo Peniche.